Me encantó ver la tapa esa, ¿no? Donde esa tapa fue explosiva. ¿Qué te pasó con esa tapa? Contame algo de ese momento. Y esa tapa éramos re chicas. Yo tenía 17 más o menos. Y nos juntaron a las dos. Éramos, bueno, la rubia y la morocha. Fui a hacer la tapa. Yo no tenía ni idea de qué iba a pasar. Pero claro, en ese momento hacías la tapa y te llamaban del programa. Ibas a la showmatch, ibas a lo de Mirta, ibas a todos los programas a lo de Susana. Explotabas, claro. Era como el primer escalón. El prestigio te lo daba la tapa de la revista Gente. Sin duda. Y después a partir de ahí era como que te hacías conocido porque no había forma de hacernos conocidas. Así que bueno, fue esa famosa tapa y a partir de ahí... Yo te veo en esa tapa y veo una mujer segura de sí misma. ¿Eras así o tenías otra sensación adentro y lo tomabas como algo más profesional? Yo creo que la parte del trabajo es como... En la cual uno dice, bueno, ahí es como vas depositando más seguridad que en realidad todas las mujeres. Tenemos una inseguridad, una cuota de inseguridad. Y para mí, más las personas que trabajan en televisión. O sea, es como que en algún punto estamos buscando ser aceptados, ¿no? Por la cámara, por la gente que está del otro lado en su casa. Creo que tiene mucho que ver con eso también. Porque viste que empezás a escuchar historias de vida y hay historias muy fuertes de los compañeros con los que uno trabaja y empiezas a escuchar historias y decís, ¡guau! O sea, ahí te identificás un montón, sentís empatía con un montón. Exacto. Y todo eso es como una historia de superación. Hay historias muy fuertes. Como la tuya. La tuya es una historia fuerte porque una de las cosas que a mí me sensibilizó cuando más o menos estaba viendo cómo había sido tu vida es vos tuviste de muy chiquita la pérdida de tu hermano. Tu hermano tenía 16 años, corregime si me equivoco, que bueno, falleció en un accidente de moto. Y vos tenías 9. Y para vos era ese hermano, me imagino, ahí estamos viendo la... Mirá, me emociono yo, pero estamos viendo esa foto maravillosa y es un ángel que te cuida hoy. Totalmente. Es un ángel de la guarda y también ya era muy chiquita. Era como que mis amigas, mis compañeras del colegio estaban todas jugando a las muñecas y de repente la vida me hizo como un cachetazo. Que no te lo esperás. No quiero empezar. Tan chica, tan chica y tan hermoso. Qué bonito. Sí, súper compañero aparte. Y además es hermano gemelo, idéntico a mi hermano más grande, de Diego. Así que... Qué fuerte para tu hermano también, ¿no? Sí, muy fuerte. Era un personaje, tenía muchas fachas, muy canchero. Tremendo. Los dos siempre fueron mis hermanos. Eran los mellizos sámulos, ¿viste? Era como... Sí. Y de ahí... No nos cuidas de arriba. Es un ángel. Es un ángel. Eso es lo que yo te iba a decir, que se siente la presencia siempre... Total, siempre. ...este... Sí. De alguien tan querido. Es como que, por suerte, no se van nunca. Yo tengo mucha conexión, tanto con mi hermano como con mi papá. Mi papá desde que se fue es como que de vez en cuando me visitan sueños y me habla... ¿Tu papá cuándo falleció? En el 2009, hace 10 años. La historia de tu papá es increíble porque nació en plena guerra mundial en Serbia. Sí. Qué fuerte. Muy fuerte. O sea, me imagino que él habrá sido un hombre también con sus temas. Muchísimo. Sí, lógico. Sí, una vida obviamente difícil, ¿no? Cuando sos chico, a los 5 o 6 años se lo llevaron de Europa, lo trajeron a Argentina, no tenían absolutamente nada, totalmente pobres, con una mano adelante y otra atrás. Y bueno, ahora que nos deparará el destino. Y bueno, mis abuelos trabajaron mucho. Mi abuelo empezó a trabajar en una fábrica de medicamentos. Ahí medio refugiado, vivía en una habitación. Y mi abuela tenía una Singer que la sigo teniendo yo. Mirá, la Singer. Mi abuela tenía una Singer que la tengo yo en mi casa. Y me cosía ella la ropa. Ella me hacía vestiditos, polleras. O sea, no tenía un peso. Ella no, jamás en la vida me podía ir a comprar algo. Pero ella sí me hacía, porque tenía la máquina de cosentos, me hacía unas cosas divinas. Y yo sigo teniendo la Singer en mi casa. Es sagrada. Porque es un amor, definitivamente. Y tiene un valor único. Por eso es, la Singer está ahí en mi casa, es como... ¿Y tu mamá? Mi mamá es una guerrera, luchadora. Es lo máximo, lo máximo. Mamá es todo. ¿Es una amiga tu mamá? Sí. ¿Está presente? Mi mamá es todo. Siempre la admiré demasiado. O sea, no sé, me pasaba algo difícil, duro, ¿viste? No sé, me engañaba un no y estaba mal. Y era, mi mamá pasó la pérdida de un hijo. No me puedo tirar a llorar. Es como que, bueno, sí está bien, uno puede llorar y estar mal, pero una mujer que pasó cosas tan fuertes, que me enseña todos los días. Es como que, bueno, no me puedo dar el lujo de ponerme mal por cosas tan chiquitas. Y también me pasó de recibir, como vi la presentación, yo recibí un montón de no. No, no, no. No vas a poder. Y va de la modelo. No sos alta. Nunca vas a hacer un desfile. Nunca vas a desfilar afuera. Y vos dijiste internamente que no, ya vas a ver, ¿no? Sí, bueno, obviamente en el momento lloré. O sea, bien no la pasaste. Me tiraba así a llorar un poco, pero después decía, bueno, este es mi sueño, yo voy a poder, yo voy a poder, yo voy a poder. Y era como una fuerza que sentía adentro y que siento. Me parece que es más una cuestión de actitud, de perseverar. No importa que no digan, no. Sos una mujer fuerte, sos una mujer fuerte, se te nota. Tenés mucha personalidad. Sí, y no, en realidad demuestro mucha más fortaleza de la que en realidad tengo. No, quiere decir que no seas sensible, ¿viste? Separemos. Una cosa es ser fuerte, otra cosa es ser sensible. Soy ambas. Puede la mano perfectamente. Creo que para lo que es mi familia, mis seres queridos, soy una leona total. Defiendo todo, pero con uñas y dientes como a nada en el mundo. Después sí tengo una parte mía súper sensible y que todo, o sea, las injusticias me duelen muchísimo. Y bueno, esas cosas que por eso de las maldades que digo, ay, no. No, ya.